Su pasión por la natación la lleva al límite y a cada brazada ha logrado conquistar el azul interminable de las aguas abiertas. Nacido en la Ciudad de México el 15 de abril de 1959, Antonio Arguelles es empresario, servidor público, escritor y nadador de aguas abiertas, quien se ha dedicado al fomento de la activación física en nuestro país. Su amor por la natación surgió en Cuernavaca, Morelos, donde su abuelo tenía una alberca. No obstante, fue hasta 1968, año en que los Juegos Olímpicos se llevaron a cabo en la Ciudad de México, que se interació en la natación competitiva. Fue en ese momento que participar en las olimpiadas sería su mayor motivación, por lo que sus padres lo apoyaron para que se especializara en esta disciplina y pronto consiguió un lugar en la Selección Nacional de Natación, en las categorías de 400 y 1500 metros de estilo libre. Por medio de su entrenador conoció a Bill Lee, el presidente de Espido en aquel entonces. En 1976, Antonio se mudó con Lee a California para cumplir su sueño. Se inscribió en la Universidad de Stanford, en donde se graduó de la carrera de Estudios Germánicos y Economía en 1982. Sin embargo, pronto se percató de que el ritmo de entrenamiento necesario para las olimpiadas era demasiado exigente, por lo que decidió abandonarlo y comenzar a correr, para posteriormente practicar triatlón. Después de 20 años sin nadar de manera competitiva, Antonio regresó al agua para dar la vuelta a la isla de Manhattan en 1997. A este nado, siguieron el cruce de la isla Catalina a la costa de California, el nado alrededor de Key West y el cruce del Canal de la Mancha. Así, se convirtió en la séptima persona en el mundo en lograr la triple corona de nado en aguas abiertas. Entre otros logros, fundó la Federación Mexicana de Triatlón, fue premio nacional del deporte en el 2009 e ingresó al Salón de la Fama Internacional de Nado de Larga Distancia en el 2014. Es autor del libro A Cada Abrazada, El Azul Interminable, en el que junto con Nora Toledano, relata las barreras que hay que superar en el agua. En el 2015, la Asociación Mundial de Nado en Aguas Abiertas lo nombró hombre del año 2015 y recientemente, el 3 de agosto de 2017, pasó a la historia de la natación mexicana por haber conquistado la travesía conocida como los Siete Mares, que cruza por diversas ciudades de Europa, Asia y Estados Unidos. Antonio a menudo da pláticas motivacionales en las que usa su experiencia en el deporte para fomentar la activación física. A finales del 2012, constituyó Queremos Mexicanos Activos, una organización de la sociedad civil que busca activar físicamente a todos los mexicanos durante 60 minutos diarios. Por eso Antonio Arguelles es un mexicano chingón. Con este gran aplauso te recibimos, Antonio, un mexicano chingón. Qué orgullo, qué belleza de experiencias has tenido, qué valentía. ¿Cómo es esto? Estoy de acuerdo que todos empezamos y vamos a clases de natación, pero de ahí a que estés nadando en los siete océanos y que hayas cumplido tantos sueños tan rudos y tan difíciles, ¿cómo empezaste a decir yo quiero ser un nadador de alto rendimiento y lo voy a lograr? Mira, este, hace un mes, el día 3 de agosto, yo terminé en los siete mares y nunca me imaginé que fuera a ser una noticia a nivel mundial y salí en la primera plana del New York Times y cerró un círculo en mi vida, porque como decía el reportaje previo a que habláramos, yo siempre quise ir a los Juegos Olímpicos y me entrené dos veces para ir en 76 a Montreal y para ir a Moscú y no lo logré. Y no lo logré porque para ir a Juegos Olímpicos tienes que nacer con una genética especial. Y un amigo, pero siempre me ha gustado el agua, siempre me ha gustado el deporte, la activación física, moverme. Y un amigo me decía, bueno, nunca fuiste a Juegos Olímpicos, pero es la séptima persona en el mundo en cruzar los siete mares y aparte saliste en la primera plana del New York Times, entonces ya despreocúpate. No, despreocúpate, no. Yo creo que me está mucho más médico, porque a lo mejor para la gente que sabe y para los que no también, una cosa es nadar en una alberca con agua tranquila y una cosa es nadar en aguas abiertas. Mira, la belleza de cualquier actividad física que haces al aire libre es que estás en contacto con la naturaleza. Pero el mar es un lugar donde encuentras una paz. Yo encuentro una paz impresionante. Es una paz que no encuentro en la montaña. Obviamente no la encuentro en la Ciudad de México. Obviamente. Este vez menos era un día como... Bueno, ahorita sí que está en contacto. Sí, no, sí, yo se podía. Pero cuando tú estás nadando, lo que sabes que vas a encontrar son olas y viento. Pero puedes estar metido horas y horas. Y mientras tengas esa capacidad de disfrutar lo que es el mar y lo que es esa sensación de... Yo me cuento historias. Déjame decirte, porque todo el mundo me pregunta qué voy pensando. Yo me cuento historias porque, bueno, como dice ahí, voy a complicar 60 años, 58 tengo. Pero yo sigo siendo un niño. Yo sigo teniendo dentro de mí un niño que quiere aventuras. Y estas aventuras tienen que ver con los piratas. Mi papá no me dejaba ver la televisión y leíamos mucho. Y yo me leía todo Salgar y cuando fui un niño, yo quería ser un corsario. Entonces yo desde chico he tenido un amigo imaginario, que es con el que he cruzado los mares. Te acompaña cada vez que estás adentro del mar. Don Julián. Y tienes diálogos con Don Julián. Don Julián, claro, se llama Don Julián. Y Don Julián y yo ahora en este del Canal del Norte íbamos a recuperar un tesoro que hace muchos años nos robaron los piratas ingleses. Entonces este último, porque yo sabía que era el último mar que iban a dar, estuvo adentro de esa historia. Entonces a mí me gusta contar historias. Me gusta contarme historias y disfrutar lo que hago, que es nadar. ¡Ay, qué maravilla, Toño! Y dime una cosa. ¿Qué historia te cuentas ahora? Después de un mes de realizar este sueño, llegas a una meta. Como tú dices, cierras un ciclo. Pero la vida no es lineal. Empezamos todo el tiempo nuevos círculos, nuevos inicios. Ahora, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu empuje? Mira, dos. Uno, quiero descansar. Porque fueron dos años. En dos años yo hice seis de los siete mares. O sea, fue un trabajo muy... Intensísimo. Intensa parte mentalmente. ¿Son jornadas, para la gente que no sabe, jornadas de nado de cuánto tiempo? Mira, la más corta fue de 11 horas y 20 minutos y la más larga fue de 23 horas con 18 minutos. En las madrugadas, en temperaturas impresionantes. No puedes usar, me contabas que no puedes usar neoprenos. Neoprenos. Tienes que ser así, ahora sí que al ahí te va. Por eso digo, tengo mi biopreno. Yo no tengo ni biopreno. Eso es tu llantita particular. Sí, yo tengo mi biopreno. Es que no está nada fácil. No, no es fácil, no es fácil. Mira, en el mundo somos siete personas lo que lo hemos logrado. ¿Y a tu edad? Eso no es fácil. Porque nadie a tu edad lo lograba. Todos antes de los 40 años, ¿no? Todos antes de los 40. Pero, ¿qué sigue? Bueno, uno, descansar. Y dos, quiero escribir un libro. Quiero escribir un libro de Don Julián. Don Julián y yo vamos a tener que ir a una... a una cosa muy peligrosa. Porque tenemos un amigo que se llama el Agüehuete Mágico. Que es este agüehuete que sembró Moctezuma en Chapultepec. Y bueno, yo no sé si ustedes saben que sea Arbolabla. Y entonces él nos ha pedido... No voy a decir la historia, pero... Sí, no, no. Él nos ha pedido algo muy especial. Entonces, Don Julián y yo estamos ahora... Pues tendremos que ir a cumplir lo que nos pide, que es muchos peligros. Vamos a estar en el mar. Es una verdad. Es que es una... Ya me quedé picada. Es una gran aventura todo lo que has vivido. Los encuentros que tuviste con la naturaleza, con animales, con aguas malas, con clima, con... Pero, mira... ¿Ya lo queremos leer? No, me prometo que cuando lo terminé, el del sable le dio para que me invito. Y tienes que venir aquí. Sí. Pero déjame decirte que esto del mar, yo creo que es ese, digamos, si no me preguntaras, ¿qué me gustaría que las personas que nos ven y que nos escuchan se lleven? Dos mensajes importantes. Uno, tenemos que cuidar nuestros males. Y ahí tienen que empezar con esta parte ecológica, donde tenemos que cuidar la basura. Si tiramos algo en un lago, va a terminar en el mar. O sea, tenemos que pensar en la parte, la cantidad de plástico, los popotes, que es lo peor que hay. Pero un segundo tema, y yo creo que ustedes son un vehículo muy importante, es que los mexicanos tenemos que movernos. En México tenemos un problema de obesidad muy importante. Y cuando a mí me preguntan por qué hago, por qué sigo haciendo ejercicio, en mi vida el ejercicio ha sido una roca. Todos tenemos una roca. Todos nos tenemos que agarrar de algo. Y cuando yo era chiquito, era hiperactivo. No se me ha quitado, pero era hiperactivo. Y iba en un colegio que era muy estricto, que era el colegio alemán. Entonces, en ese momento, el deporte me ayudó a que no me volviera yo un delincuente, porque si no hubiera dejado la escuela. O sea, a fugar esa energía que me desobras. Y en mi vida han sido diferentes momentos. Bueno, hoy, la activación física, lo que yo hago, que no le pido al resto de los mexicanos que lo hagan, me permite que tenga salud. Porque yo vengo de una familia con una tendencia a la obesidad, con diabetes y con hipertensión. Yo soy hipertenso. Pero sabes que, Toño, no nada más una salud física. Yo creo que tener esa disciplina, esas metas, ese enfoque, te lleva a tener una vida plena, una vida sana a nivel mental, emocional y espiritual. Y por eso queremos darte este reconocimiento de parte de toda la familia de Sale el Sol, porque te admiramos, porque sabemos el esfuerzo que le has dedicado a tu vida y porque eres un gran ejemplo. Y eres un mexicano chingón. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy contentos. Gracias, Toño. Guau. Y sobre todo por poner el número de México tan en alto, Toño. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.